El diputado federal Nacho Mier se reunió una vez más con mujeres. La campaña bien se la está centrando con muchas mujeres de diferentes municipios. Aquí les comentó que las mujeres tienen, dice, una percepción sensorial superior a la del hombre. Porque la naturaleza sí las dotó, por ello tienen una mayor sensibilidad y capacidad de empatía con los varones. Esto lo expresó Nacho Mier, quien dijo que, bueno, pueden colaborar a hacer una sociedad mejor. En la reunión que sostuvo, el diputado federal refirió que para que los ciudadanos vivan en armonía es muy importante empezar por el bien del uno. El primer paso es emprender, bueno, aprender, dice, amarnos y ser felices con nosotros mismos, como seres humanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal consideró que las mujeres son quienes realmente mueven al mundo, ya que suelen vivir más contentas, dice, que los hombres, debido a sus características sensitivas. Órale, son más felices, dice. Será, ahí está la reunión con las mujeres del diputado federal, Ignacio Mier, Velasco, mejor conocido como Nacho Mier. Vamos a escucharlo. Quiero, de verdad, que el bienestar, que es estar con nosotros mismos bien primero, sentirnos bien, percibirnos bien, percibir, percibir al semejante también, en esa frase que es fantástica, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en este encuentro que ustedes están sintiendo grandiosas, te están amando ustedes mismas. Y ese es el primer paso para ser felices, que sepamos nosotros amar. En el momento en que nosotros, los seres humanos que hacemos ciudad, aprendemos a amarnos, podemos amar a nuestros semejantes. En una muestra de ciudadana, de amor, de cariño, de aprecio, de gratitud, espero que este ejercicio, y muchísimas gracias por haber acudido, muchísimas gracias a Luzma, gracias a todas, a todos ustedes, a la bicha, y a los hombres, que somos menos sensibles, pero también tenemos una percepción sensorial, que nos ayudaron a todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, y de regreso aquí...